Este es el último día, ya me tengo que marchar, soy más harto, soy más grande y tengo que continuar. Me voy, pero llevo conmigo, y se me van a venir, y mis maestras, y mis amigos, y te llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo. Me llamo, 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 me llamo